Fujimori se ha declarado sorprendentemente culpable. Claro, en el caso de derechos humanos, él se exaltó y comenzó a gritar que se declaraba inocente. En el caso de la CTS, también se declaró culpable, pero hizo algún tipo de cuestionamiento. En este último caso, se ha declarado culpable sin ningún cuestionamiento, sin ningún condicionamiento. Culpable en su totalidad. ¿Esta es una estrategia de Fujimori? ¿Usted cree? Es con la finalidad de evitar que la opinión pública aprecie la magnitud de los actos de corrupción de su régimen. Lo cierto es que este juicio, si se llevaba adelante, iba a demostrar hasta la saciedad que existió una sociedad criminal entre el señor Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres. Sociedad en la cual uno daba órdenes, Fujimori, y el otro se encargaba de ejecutarlas, el señor Montesinos, para evitar el costo político de que se demuestre a plenitud que una organización criminal obtuvo el control del aparato estatal, es que ellos prefieren reconocer la autoría de estos graves delitos que la Fiscalía les ha incriminado. ¿Nos podrían explicar cuáles son las pruebas en que consiste la acusación del chuponeo telefónico? En su conjunto, la Fiscalía ha presentado un total de 99 testigos. En el caso del chuponeo telefónico, hay numerosas pruebas que evidencian de que la orden para llevar a cabo esta ilegal actividad provino del señor Alberto Fujimori, quien dio la orden al señor Montesinos para que ejecute esta vasta operación de interceptación de los teléfonos de personalidades políticas, básicamente con la finalidad de asegurar una victoria electoral. Uno de los puestos de interceptación era el llamado, la llamada Casa Blanca. Claro, en el propio Palacio de Gobierno se instaló un puesto de interceptación, que se denominó Casa Blanca y que estuvo bajo el control del coronel Huamangas Curra, brazo derecho del señor Vladimir Montesinos. Bien, y en el caso de las compras de la línea editorial, de tanto del Derexpreso como del cándale de señal cerrada? De eso existen un total de 9 videos que demuestran la compra de esos medios informativos con dinero del Estado. Si mal no recuerdo, para la compra de Canal 10 se pagó alrededor de 2 millones de dólares a elementos de los institutos armados. Se simuló como si los institutos armados estuvieran adquiriendo este canal. Lo cierto es que este medio informativo pasó al control del señor Vladimir Montesinos Torres por orden de Alberto. De esa compra existen documentos y existen videos donde se aprecia al señor Montesinos entregando montañas de dinero para la compra de ese canal. ¿Y en el caso de los congresistas transfugas? Existen numerosos casos de congresistas transfugas. Desde el señor Curi Bumachar, que fue el primer caso, hasta pasando por el señor Cáceres Velázquez, el señor Ticona, y así como numerosos congresistas que se vendieron al Servicio de Inteligencia Nacional. Operación que llevó a cabo Vladimir Montesinos Torres, también por orden de Alberto Fujimori. Ayer su abogado, César Nakazaki, decía que los fiscales que lo iban a condenar a Fujimori no tenían otra opción más que condenarlo porque la presión mediática era increíblemente fuerte. ¿Usted qué cree? Es un recurso desesperado y además es una respuesta que no tiene asidero con la realidad. La Fiscalía había presentado 99 testigos que corroboraban plenamente su posición. Adicionalmente, en este último proceso existen nueve videos y existen numerosos documentos que corroboran la posición de la Fiscalía. El señor Fujimori no tenía un solo testigo. Nos hubiera gustado que él se someta a juicio, entre el contradictorio, al debate. Pero ellos saben bien que tarde o temprano la verdad se iba a imponer y es por eso que ellos han preferido sacrificar rápidamente el resultado de un proceso con la finalidad de evitar un largo costo político que iba a significar la exposición durante varios meses de los numerosos testigos que iban a corroborar los actos de corrupción que se ejecutaron por orden del señor Alberto Fujimori.